¡Mua, la mujer! ¡Esos calor! ¡Ay, yo mira lo que me encontré! ¡Ay, para tener paz y tranquilidad! ¿Qué haces, Alfonso? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? ¿Hay calor? Voy a tomar una cerveza. Bueno, la iba a tomar en paz, pero por lo que veo, ya mi paz ha sido interrumpida por ti. ¿Y por qué estás amargado? ¿Qué te hicieron? Solo quiero tomar una cerveza. Pues vamos a hacer una botanita. Nunca has tomado todas las cervezas sin botanita. Yo no quiero prender la cerveza. Solo quiero tomar una cerveza. ¿Qué es loco? Solo quiero tomar una cerveza. Vamos a hacer un pepino con cilantro, con pepita. ¿Cómo se llama? Con sal, con limón. Ya te has invadido. Ya te has invadido mi paz mental. Señoras y señores, una receta más con el soco, doña Gabi. Una ensalada. No es ensalada, no es ensalada. ¿Qué es? Es pepino con limón. ¿No es una ensalada eso? No es ensalada. Bueno, lo que diga, doña Gabi, así se pasa. Pero tú lo vas a picar, yo te ayudo a remorderlo. Yo lo hago. Bueno, dale, está bien. Dale, Alfonso, vamos a hacer esto que quieres comer. Trae un plato. Ahorita hacemos esto para que veas qué rico va a quedar. Lleva pimienta molida, lleva sal, lleva limón. No pones de juzgada. Lleva chile. Eso es lo bueno. Ah, pero yo le voy a quitar la cáscara, le voy a quitar todo. Pero está el trato para que lo pongamos. Dale, compañero. Velo, ahí va. Velo, velo. Velo, velo. Velo es rápido ahorita. Velo, velo es rápido. Trae nada más lo que lleve, ya estuvo. Alfonso, eres loco. Tú no eras loco. Desde que andas comer, ya te volviste más. No, no. Ahí está. ¿Cómo va a ser, doña Gabi? Ah, porque no quieres muy consentido. No quieres muy consentido. Aquí yo hacía todo. Usted me enseña a regañarlo. Ahora tú haces todo. Ahora, antes él no hacía nada. Ahora estaba todo. Ahí está el traste, doña. Pásame el mango. Pero. Lo bueno es que no vaya a hacer nada. Eso es lo bueno. Pásame el mango. Velo, velo, velo. Claro, yo ya estoy trabajando. Niña, está junto a ti, te va a picar. Mordido te va a hacer. Eso lo dice muy grito. Estás muy cambiado, Alfonso. Yo no puedo creer que seas de... Es que doña Gabi, yo necesito un momento de paz. Y cada que va a tener un momento de paz. Ya te volviste el mundo. Interrúmpeme ese momento. Muy, muy consentido. Interrúmpeme ese momento. Ya no haces caso. Bueno, señora, esta ensalada, ¿cómo le vamos a ofrecer? A ver si. Velo. Van a agarrar un mango rápidamente. Lo van a pelar así. Chéquense cómo se pela el mango rápidamente. Se quita la cascadadita. Se quita la cascadadita. Bueno, en vez de así. ¿Por qué no? Nada más hazlo así con el trope. ¿Cómo? Más o menos. 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 Tú que eres experta pegando mambos. Ay, ¿cómo lo vas a poner allá? ¿Cómo lo vas a poner? No dices que le vas a quitar eso. Pero ya puedo picar el pepino todavía. Pícalo, pícalo. Quita eso. Pícalo, que tú quieras. Es que esos cutillos ya no quieren picar, Velo. Velo, yo te he picado al revés. Qué bruto. Ya no corta. Puse la parte. Velo, lo bueno es que no iba a hacer nada. ¿Cómo vas a pelar el pepino chuli? Cuadritos, cuadritos. Sí. Ni chicos ni crámenes. Ni chicos ni crámenes. Jalos. Te pido un crámenes. Ahí está. ¿Qué más le vas a poner? Entonces, pepino, mango, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo le vas a poner piña? Ah, la piña sí no lo sé. ¿Por qué? Chamba, ¿no? Chamba. Ahí está, mira, aquí hay piña. Huele muy rico, pero no debe ser dulce. Verá, está armadillo. Debe, debe. A ver, ponemos la tablita por aquí. Claro que sí. Pásame el cuchillo, por favor. Vamos a poner que se escurra el cilantro. ¿Y cómo voy a poner el cilantro así? Ahorita lo corto, ahorita lo corto. Ponse el otro. Ahí está el cuchillo ahí chuli. Dámelo por favor. No, aquí está. Esto es piñalín. Esto lo hierve, doña. Le pones este, ¿cómo se llama? Le pones, ¿cómo se llama? El jengibre. Y nene, vas a ir al baño. Tres días vas a ir al baño. Eso mal. Hasta te va a faltar cola. Ah, la piña. ¿Por qué tienes que no te saca fogeae, mami? Porque sí, ¿qué es las cositas que tienes que saca fogeae? ¿Pero por qué? A mí me saca fogeae. Oiga. Es un gordo. Entonces, aquí va piña, pepino, mango. A esto le vamos a poner sal. Ya le pusimos cilantro. Ya le pusimos piña, pepino, mango. Le estamos poniendo sal. Le voy a poner yo un toquecito. ¿Dónde que te doy el escarcheve? Ahí te hay algo de ti, doña. ¿Cómo se llama? ¿De qué? El escarcheve. El polpito. ¿De qué? Allá junto a ti. Pásame el DC. El DC que está allá. ¿Viste qué se siente cuando te están diciendo? Pásame el DC. ¿Sabes qué es? Así es lo más bueno. Ya se está casando. ¿Así se siente? ¿Así se siente? Es de prueba de eso. Cuando te dicen, dame el negociante y estás como pendejo. Busque, busque. No sabes qué es. ¿Así se siente? Es lo bueno de ser adulto. Te puedes vengar de tu mamá cuando te cago. Claro, chico. No, José, no me recuerdas. Ahorita voy a empezar a hablar de ti. Habla, habla. No hay nada, no hay nada que no sepa a la gente. Hoy día le mostré a través de las fotos de cuando yo estaba aquí. Ya. ¿Qué pasó esos momentos de terror? ¿Cuánto te ríe? Calmate. El limón, el limón, doña. ¿Ves? No guarda la bolsa, dice. No, lo guarda. Toma, sí. Está en todo y no se nabe. Bebe, bebe, bebe. Pero, bebe. ¿Por qué es muy cascarrabia? Está pelando. ¿Qué haces? No es para el estrés del limón. No, pero así sale, tonto. Pero permites. No te he filo, lo has cortado al revés. Como quindado, no. A ver. Don. ¿Qué te da con el mío? Pues ni mío, pero acá te ronde y ronde. Puro come, hace puro mao. Ya es fácil. No, pero yo no lo conozco. Mi nero vino, el chiquitito. Ma, eso es solo de perla. Ya lo conozco. No quería, María. Ya lo dice, no querías, María. Esto, mira. Pues bueno, señores, veis, dale ensalada de doña Gaby, que dice. Esa es una ensalada, esa que te viene. Este tiene mango, piña, pepino, cilantro, limón. Toquecito de escarceo. ¡Qué rico! Y esto le puedes poner chile habanero, si gustas. Hay chile habanero. Lo vamos a servir aquí, así. Esto es Nutri Nutri. Esto es Nutri Nutri. Y si quieres, le puedes poner pimienta, mi vida. Si quieres, le puedes poner pimienta. Yo no quiero, pues no se lo como. Con su cervecita. Lo que sí quieres. Pruébalo, pruébalo. Pruébalo, pruébalo. ¿Qué es? Bien. Bueno. Ay, bien. Señores, para el calor es bueno. Más bueno. Para que lo chupan, haz esto. Eso veo. Aire así. No te vayan mal, da un aire, muchachos. Así te parece que dan. Bueno, pero ya está bueno. Pues ahí ya, señores, fue una receta más. A tomar tu cheo. Cuídalo, amiga. Pruébalo, pruébalo. Pruébalo, pruébalo. Pruébalo, pruébalo. Pruébalo. Gracias.